Sentimiento e ilusión fueron esa llama Entre Junts y Corre Fox Cien años se embriagan La primera división, la primera hazaña Diez años después llegó la final soñada El aroma es nuestra voz, sixto marco la razón El misterio nuestras palabras Una única afición Y todos somos elche Un ciclo blanco y verde Luchamos al oeste Frank y verde el color dentro del corazón Altavix hizo resonar elche en toda España Orgullo de nuestra ciudad, palmeral y dama Nuestros barrios de color blanco y verde Toda la plaza de Baix con banderas altas Siete de leyenda, escudo y bandera Nuestro honor y la pasión Las armas son las armas Una única afición Y todos somos elche Y todos somos elche Un ciclo blanco y verde Luchamos al oeste Frank y verde el color dentro del corazón Cien años de amor sincero, mi vida por ti Desde él ya está el mundo entero, nos tienen que oír Levantaremos el vuelo, sin miedo hasta el fin Hoy el Martínez Valero está junto a ti Y todos somos el Che Un ciclo blanco y verde Y todos somos el Che Un ciclo blanco y verde Luchamos al oeste Oh, 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 franco y verde el color dentro del corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video.